Bienvenida. Así es, hola Uriel, hola Ceci, muchas gracias por invitarme. El día de hoy, pues, muchas veces no sabemos de qué es lo que le duele a nuestra plantita, entonces vamos a identificar que son diferentes plagas y también son diferentes tratamientos. Muchas veces podemos alcanzar a recuperar la planta si lo detectamos a tiempo. Así es, y bueno, vamos a ver ahorita de este tema, del que ya nos estabas mencionando, del tema de las plagas. Si quieres, platícame un poquito de lo que estamos viendo aquí ahorita en nuestra mesa. Claro, mira, estamos viendo soluciones que podemos aplicar nosotros fácilmente, azufre, tierra de diatomeas, tabaco, tabaco común, que pues en este caso se llama tabaco de jardinería, pero es tabaco al final de cuentas molido, y trampas cromáticas, que nos ayuda a poder tratar adecuadamente cuando ya diagnosticamos que nuestra planta está enferma. Ahorita vamos a ver en la pantalla las imágenes de cómo son las plagas para que podamos identificarlas. ¿Cómo las vamos a distinguir? Nuestras hojas nos van a decir qué es lo que le está doliendo a la planta. Podemos ver que puede ser desde pulgón, cochinilla algodonosa, puede ser un hongo, puede ser exceso de riego, también lo que está maltratando a nuestra planta. Entonces, aquí se ve como en dibujo, y ahorita vamos a ver cómo se ven. Este que estamos viendo ahorita en la pantalla se llama pulgón. Puede ser verde, puede ser negro, ¿cómo llegan las plagas? Luego es una pregunta como muy común que nos hacemos. Que muchas amas de casa, o incluso señores también se preguntan, ¿cómo es que llegan y por qué? Sí, exactamente. Pues mira, estamos dentro de la naturaleza, pues es literal, es un ciclo común, es la cadena alimenticia y como vemos, por ejemplo, el pulgón, hay adultos que ya tienen alas y van volando y simplemente llegan y se instalan en nuestras plantas. Son pequeños insectos que realmente, pues es muy común verlos en plantas, por ejemplo, de olor, llegan mucho en las plantas de olor y pues realmente son un gran problema. Un martirio. Sí, sí, sí. Se pasan muy rápido, se hacen, se propagan a todas las plantas. ¿Qué tenemos que hacer con el pulgón? Vamos a aislar la planta y una solución casera muy fácil es con jabón biodegradable, en polvo, lo vamos a mezclar con agua y la espuma del jabón, de manera manual, vamos ahora sí como a lavar la planta completamente, toda, 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 y después es importante enjuagar y quitar todo el jabón para que no se vaya a quemar la planta con el sol. Y así es como podemos estar, este remedio lo vamos a estar aplicando cada vez que veamos el pulgón, es muy común que se aísla en el embés de las hojas, atrás de las hojas es donde empezamos a ver y se alimenta de la savia de las plantas, se come, se va comiendo toda la planta y le da alimento a las hormigas, hace equipo con las hormigas, las hormigas lo protege de otros depredadores, entonces es por eso que también luego vemos muchas hormigas en el jardín. ¿Qué es un control biológico natural para que, si los ven, los dejen ahí? Las catarinas, las catarinas comen el pulgón, se alimentan de pulgón y es así como se va haciendo la cadena alimenticia. Ok, ¿estamos viendo ahora? Estamos viendo ahora una, se llama mosca blanca, también son microscópicas, si mueves tu planta y ves volar cosas blancas, es mosca blanca. ¿Es mosca blanca o qué? Así es, esta también pues al ser voladora se propaga también muy muy rápido en otras plantas, muy común en las de olor y esta la vamos a combatir con trampas cromáticas, que ahorita más al final de la presentación se las muestro, como se ven, literal son afines al color amarillo y azul, entonces si les pones algo amarillo que tenga pegamento, como puede ser aceite de cocina, puede ser un post-it que le pongas aceite de cocina, se van a llegar y se van a pegar, hay unas ya prefabricadas que tienen pegamento y que son un poquito más eficaces. Que muy importante también mencionar Mar, el tema de que estas recomendaciones que estás mencionando es muy diferente en cada planta. Claro, más que en cada planta, en cada plaga, cada plaga tiene como su tratamiento, pero las plantas en general son tratamientos como muy sencillos que puedes tomar cuando recién la detectas, ya cuando están muy infestadas a veces es difícil salvarlas. Muy bien. Ahora estamos viendo las trampas cromáticas, nos sirven como te mencionaba para la mosca blanca y para este otro problema que se le llama mosquito negro, a veces mueves la planta y ves y piensas que son zancudos y dices, no, pues me van a picar, realmente es otra plaga que solamente se va a alimentar de tu planta, pero parecen zancuditos, este se da mucho por exceso de humedad. Cuando riegas de más tu planta, es muy común que se empiecen a formar estos insectos. Que muy importante también mencionar el tema de cada cuánto estar regando las plantas para evitar la humedad. En efecto, igual, aquí en Arriba Corazones ya vimos el tema de riego, nos pueden buscar en YouTube, están todos los programas y podemos ahí encontrar también la parte del riego. Oh, me pueden mandar un mensajito. Ahora estamos viendo esta plaga, se llama gusano minador, y si te fijas van marcando en la hoja como si fuera una mina, ¿no? Se van marcando su caminito, este es súper fácil de erradicar, arrancas todas las hojas que tengan la muestra de que ahí adentro está el gusanito, y le aplicas igual el jabón, la espuma, y ya, desaparece. Esto está súper fácil. Ahora estamos viendo la más, más, más común, se llama cochinilla algodonosa, luego ves tu planta y parece que tiene muchísimo algodón, se reproduce muy rápido. La manera sería retirar de manera manual primero, lavar todo lo que puedas, y ya después puedes aplicar cualquier tipo de insecticida. Nosotros, bueno, al retirar esto, ¿lo hacemos sin protección alguna? ¿No pasa nada? No pasa nada, no tienes ningún problema. En particular, yo la técnica que utilizo es agarro una toallita húmeda y retiro todo. Igual la toallita la puedes humedecer un poquito con alcohol o agua oxigenada, los va a matar y los vas retirando. Todo lo que puedas de manera manual, y ya después podemos aplicar, dependiendo del tipo de plaga, hay diferentes sustancias. Aquí, por ejemplo, en la pantalla estamos viendo ahorita hongo. El hongo se combate con azufre, entonces también se da por exceso de riego, o hay algunas otras que lo están haciendo. Ahí también seguimos viendo otro tipo de hongo. Al final de cuentas, se dan también, puede ser por otro insecto o por el mismo exceso de riego. Y ahora sí, como te mencionaba, diferentes soluciones que tú puedes hacer de manera casera. El tabaco es muy común, lo esparces simplemente, o puedes hacer una infusión, un té de tabaco, y lo echas encima de tu planta. Esta es la trampa cromática que les mencionaba hace ratito. Esta simplemente la vas a poner en tu planta. ¿En cualquier lado de la planta? En cualquier lado de la planta, y se van a llegar y se van a pegar de manera automática, y ya hay otras mezclas, como con jabón. Este jabón se llama jabón potásico, lo venden también en cualquier lugar de jardinería, y es como muy común, se lo echas nada más con un aspersor. Entonces, esta es la manera, recordar que dependiendo del tipo de plaga, es lo que vamos a tomar. El tratamiento que le vamos a utilizar. Y lo más importante es que revises el embés de tus hojas, que sería esta parte de aquí, regularmente para que detectes si hubiera algún tema. Así es. Mar, pues muchísimas gracias por todas estas recomendaciones, para que ahora sí, que tienen algún pendiente en casa, de qué es lo que está pasando con su plantita, por qué se da, qué es lo que tienen que hacer, pues también es muy importante estar con estas recomendaciones que nos acabas de mencionar. Muchísimas gracias, Mar, por habernos acompañado. No, al contrario. Gracias, Uriel. Gracias, Tessi. Por favor, recuérdenos tus redes sociales, número telefónico donde se pueden comunicar contigo. Claro, en Facebook, arroba, soyverdemar, en Instagram, verde, yonbajomar, y en el WhatsApp, treinta y tres, treinta y dos, setenta, cincuenta y seis, dieciocho. Muchas gracias. Gracias a ti, Mar. Y bueno, nosotros vamos a un corte, pero regresamos de rapidito aquí, en Arriba Corazones. Gracias.